Estoy muy contento porque se nacionalizó el litio, que es un mineral estratégico, que significa el futuro de las industrias y de la tecnología que se va a emplear en el mundo. Entonces, eso se logró, enfrentamos todos los obstáculos. Quiero mandar mi agradecimiento a los legisladores, diputados, senadores que apoyaron la reforma en materia de minería para que el litio sea propiedad de la nación y que no se cometa ningún abuso que en ningún país extranjero ninguna empresa, ninguna corporación foránea quiera apropiarse de lo que es del pueblo de México. Yo pienso que vamos a empezar ya dentro de una semana, 15 días, vamos a empezar a hablar sobre este asunto, pero ya estoy llamando al diálogo y les estoy pidiendo a los accionistas de las empresas, responsables de las empresas, llevar a cabo consultas con sus abogados.